Debido a la situación de orden público en Pradera, el Ejército Nacional instaló dentro del municipio una base militar integrada por la Fuerza de Tarea Apolo, en la cual hace parte la Brigada Móvil Número 28, con el propósito de proteger y salvaguardar a la comunidad pradereña. La Fuerza de Tarea Apolo, de la cual la Brigada Móvil 28 hace parte y tiene jurisdicción en el municipio de Pradera, está adelantando unas operaciones militares en este sector, en forma coordinada con la Policía Nacional, con el fin de mejorar los niveles de seguridad y neutralizar cualquier acción terrorista. En este momento se ha incrementado el pie de fuerza en el municipio de Pradera, estamos adelantando unos trabajos importantísimos de inteligencia, de investigación con la Policía Nacional, y el objetivo es poder garantizarle a la población de Pradera una mayor seguridad, garantizar su movilidad y que toda la gente viva en paz como se lo merece el pueblo de Pradera. Se está llegando con la Brigada Móvil, el puesto de mando de la Brigada Móvil 28 en este municipio, se están haciendo las gestiones para ocupar algunos predios, y el objetivo es que el comando de la Brigada Móvil 28 permanezca en este municipio, con el fin de atender en una forma inmediata cualquier requerimiento de la población. ¿Cuántos hombres podrían estar aquí en una base militar en Pradera? Bastantes y lo suficientes para garantizar la seguridad. Lo que quisiera es invitar a la población civil a que nos apoye en esta tarea tan importante. La razón de nosotros es la población civil, es la seguridad de ustedes. Por lo tanto, lo único que requerimos es el apoyo de la población civil, reiterarles nuestro compromiso, nuestro apoyo sincero como soldados y decirles que trabajamos por ustedes. Yo considero que la seguridad en el municipio de Pradera este año ha mejorado muchísimo. Lo que estamos en este momento observando es unas acciones dementes por parte de los terroristas de la columna Móvil Gabriel Galvis de la FARC, que mediante el terrorismo, de una forma cobarde, atacando a los niños, atacando a la población, quieren amedrentar a la gente de bien. Pero pues el objetivo es ese, llegar con algunas herramientas, algunas medidas, que nos permitan neutralizar a estos terroristas, y que con el apoyo de la población civil, con el suministro de información, con el concurso de todas las autoridades, podamos sacar adelante estos pequeños eventos que han manchado la imagen del municipio de Pradera, pero que son eventos que, a pesar que nos han golpeado bastante, tiene la oportunidad uno de salir adelante y no amedrentar la gente. Yo tengo el norte del Cauca, parte del norte del Cauca y sur del Valle, una jurisdicción de suprema importancia para el gobierno nacional, y pues el municipio de Pradera está dentro de este plan de consolidación, donde no solamente hemos llegado con operaciones militares, sino hemos adelantado una importante labor de acción integral, con apoyo a la comunidad, acompañamiento a diferentes eventos, suministro de kits escolares, y pues asimismo hay unos planes de gobiernos, desde el punto de vista social, para apoyar a la población civil que se vea afectada por los ataques de las FARC. El mensaje es invitarlos a que se alejen de cualquier idea terrorista, delincuencial. Los jóvenes de Pradera tienen mucho futuro, tenemos unos ejemplos muy grandes en este municipio de superación, y por lo tanto los jóvenes de Pradera son el futuro de este municipio, de nuestro departamento del Valle del Cauca, y tenemos que vivir alejados de todas estas malas influencias, del terrorismo, de la delincuencia. Los grupos armados ya han llegado a un límite, y considero que es la oportunidad también para invitarlos a ellos a que se desmovilicen, a que vuelvan a su vida normal, a sus casas, a estudiar, a trabajar como gente de bien. Las tropas de la Brigada Móvil 28 tienen instrucciones claras para recibir a los miembros de estas organizaciones, respetarles la vida, y asimismo pues estamos para apoyar cualquier proyecto, cualquier actividad que vaya en beneficio de la juventud de Pradera. Una invitación, por favor, nos colabora denunciando a estos números que aparecen ahí, cualquier situación, cualquier anomalía que pueda presentar en su barrio, en su vereda, le agradecemos mucho, estaremos atentos a cualquier situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!